Bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y Director General de la Fraternidad Médica por la Salud, AC, Médicos Unidos por México. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Alberto. Como siempre, un gusto. A tus órdenes. ¿Qué respiramos? ¿Es pregunta o es exclamación, Eduardo? Sabemos perfectamente que en grandes ciudades como aquí en la capital del país, pues respiramos un aire sumamente contaminado. ¿Llega a ser de plano un aire venenoso, mortal? ¿Cómo lo ves, doctor? Es verdaderamente crítico el nivel al que hemos llegado. Si hablamos especialmente de la Ciudad de México, desde hace 135 años ya se había alertado que no se respiraba adecuadamente y en aquel entonces, en 1889, solamente había casi medio millón de habitantes. Actualmente, pues no solamente la revolución industrial, sino las refinerías, los gases tóxicos que emanan de incendios, de la actividad del Popocatépetl y todos los automóviles de combustión, de combustión de fósiles, pues todo eso es lo que respiramos. Además, pues productos de los desagües, de aguas contaminadas, ayuda también que hemos deforestado la Ciudad de México, si estamos hablando específicamente de ciudades, hemos ocupado el hábitat con habitaciones cada vez más hacia arriba y que eso, pues, conduce a que la gente tenga que comer sus desechos, cómo los va a deshacerse de ellos, y se vuelve un problema de respiración que, pues, se calcula, más o menos que en la Ciudad de México, se producen casi 47 millones de toneladas de contaminantes por año. Eso es una cifra verdaderamente altísima y muy peligrosa porque el planeta tiene un límite y estamos llegando casi a ese límite. El planeta tiene un límite, doctor. Aquí la situación está de que, bueno, el sentido común, la lógica establece que toda esta porquería que respiramos en las grandes ciudades, incluso en Salamanca, por la refinería o acá en Tula, eso afecta el sistema respiratorio, pero esa contaminación se puede meter a la sangre, puede generar otro tipo de enfermedades. ¿Cómo está ese asunto, doctor Eduardo? Sí, definitivamente tienes toda la razón. Los pulmones es, junto con la piel, los órganos directamente en contacto con los contaminantes, pero debido a esto, tanto en la piel como en el aparato respiratorio, incluso en el aparato digestivo, se van a absorber una serie de partículas que pasan a la sangre y favorecen en mucho producción de cáncer, puede ser de pulmón, también influyen para otros tipos de cáncer, va a haber problemas del corazón, como infartos, tromboses o diferentes enfermedades del corazón. En la piel, quemaduras, envejecimiento, cáncer también de piel, también afecta el cerebro, se cree que el Parkinson tiene relación, el Alzheimer, en las articulaciones, en el deporte, en el intestino, favorecen enfermedades variables, en los ojos, con cataratas, retinopatías, en los vasos sanguíneos, con arteriosclerosis, hipertensión, pueden producir anemia, deficiencia de vitamina D y otras que ya en enfermos, pues desencadena todavía agravamiento, como enfermos con insuficiencia renal, con diabetes, intoxicaciones de varios tipos, son múltiples y muy variadas, cuando menos 100 padecimientos derivados de la contaminación. Sí, exacto, es que finalmente es lo que respiramos. Doctor Eduardo Antonio Lara, vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte nuevamente. El respirar... Un saludo. El respirar mal, pues nos lleva a esa historia, de la invasión de los extraterrestres en aquella obra de la Guerra de los Mundos, donde los extraterrestres no soportan el respirar. ¿El ser humano se ha adaptado a esto? O sea, ¿tenemos esa capacidad de que podemos vivir mucho tiempo con toda esta contaminación que hay en el aire? No solo la especie humana, sino también los mosquitos. Por ejemplo, un ciclo de transmisión desde se decía que podía vivir arriba de los 1.200 metros, hoy lo encontramos arriba de los 2.000 metros. Entonces, por supuesto que nos hemos adaptado y por supuesto que es un verdadero problema para la salud pública cualquier ciudad contaminada. Ya hablabas tú de lo que es Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero empezamos a ver también en lugares donde hay cierta industria, en Salamanca, en Pachuca, porque están teniendo niveles de contaminación, sobre todo en la parte de la región de Tula. También la contaminación de nuestras presas. Ahí en Hidalgo tienen un problemón debido a la contaminación de aguas negras de la presa Endó. Entonces, cualquier tipo de contaminación va a ser perjudicial, se va a disminuir la calidad de la intensidad. Como señalaban, las enfermedades se van a incrementar. Estamos teniendo un poquito de problema para escucharte bien, doctor Jesús. Vamos a tratar de el audio, al menos tenerlo vía telefónica para que te escuchemos. Mientras pasamos contigo, doctor Eduardo. Entonces, el planeta tiene un límite. O sea, si dices que desde 1889 ya se veía venir, bueno, han pasado ya 150 años, y entonces la humanidad sigue haciendo las mismas tonterías. Y peor todavía, ¿hasta cuándo va a llegar? Si el planeta tiene un límite, ¿el cuerpo humano hasta cuándo, doctor Eduardo? Y parece ser que las autoridades y la gente que toma la decisión no se dan cuenta. Y no se dan cuenta, puesto que están haciendo todo lo contrario para tratar de controlar el cambio climático. Porque esto es derivado, esta contaminación, por el cambio climático. Y además, estamos agravados con un estrés hídrico sobresaliente, nunca antes visto, con temperaturas, que todo eso afecta la respiración, la contaminación, el funcionamiento del organismo y el comportamiento del organismo es diferente tanto la gente sana como la gente enferma. La gente enferma, debido a la contaminación, va a tener menos capacidad de atropismo. O sea, se va a defender menos de enfermedades. Eso va a cortar su expectativa de vida y le va a causar muerte. Y también, el comportamiento para la persona que está sana pues va a enfermar y se va a perder también una expectativa de longevidad haciendo que la gente tenga enfermedades de viejos a más temprana edad y que tenga una expectativa de vida menor. Sí, exactamente. O sea, vamos por el mal camino e insistimos como humanidad de seguir por el mismo. Doctor Jesús Felipe, doctor Eduardo Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con este tema. ¿Qué respiramos? No es pregunta, respiramos mucha, mucha porquería. Volvemos. Respiramos para Antonio Gutiérrez, miembro fundador de Ciudad Imposible, Ciudad Posible. Las termoeléctricas y refinerías son los mayores generadores de contaminación de las grandes ciudades. ¿Qué se hace para evitarlo? Así lo dijo. Tenemos zonas, ya presentabas por ejemplo en Baja California, tenemos aquí en Tula, muy cerca de la Ciudad de México, donde tenemos que respirar a fuerza una gran cantidad de dióxido de azufre, una gran cantidad de las partículas, las PM famosas 2.5, las PM10, que son las que se van directo al torrente sanguíneo a través de nuestros pulmones y esto obviamente nos viene afectando la calidad de vida y la salud. Es un tema de salud pública que está combinado con una falta de aplicación de las normas, una falta de vigilancia y desde luego una falta de voluntad política para mejorar las condiciones que se tienen en la parte de la industria. Doctor Jesús Felipe, pues bueno, termoeléctricas para generar energía eléctrica, refinerías para los combustibles y movernos en los vehículos, pues son, o sea, males necesarios o si se pudiera hacer, ¿por qué contamina tanto una refinería? ¿Por qué contamina tanto el medio ambiente? Pues generalmente porque está realizando, y utilizando lo que son petróleo y sus derivados, pero claro que hay alternativas para esto, también contaminan mucho los vehículos, los parques vehiculares en las grandes ciudades, pues es en gran mayoría y muchos de ellos utilizan gasolina, utilizan gas, algunos de ellos utilizan diésel y eso son contaminantes principales y aparte de lo que nos señalaban de las partículas en suspensión y de lo que sería el de oxidado a sufre, pues también tenemos ozono, tenemos monóxido de carbono y tenemos plomo y tenemos benzeno derivado de estos procesos de combustibles, de quema de combustibles y por eso las alternativas son generar cada vez más conciencia en términos de mejorar nuestras condiciones y monitorear permanentemente la calidad del aire como se viene haciendo y hay que decirlo también desde hace 50 años en la Ciudad de México, 40 años se viene monitoreando la calidad del aire y que se tomaron decisiones, tú recordarás que en la Ciudad de México estaba la refinería de Escapotzalco y finalmente se sacó de la ciudad, pero se fue a otro lado y fue a contaminar a otro lado, hoy se habla por ejemplo de la refinería de Cadereyta, habla de la refinería de Tula, es decir, tenemos varios lugares donde el hecho de estas grandes industrias, de estas termoeléctricas contaminan, que requerimos pues para tener energía, para tener combustible y irnos más a las fuentes como es el sol y entonces tener plantas solares ayuda muchísimo el tener vehículos eléctricos, pero tenemos que ir dando ya los pasos por ejemplo para ir incrementando el número de sitios de carga para vehículos eléctricos e ir a un proceso de renovación de parque vehicular de sustitución y sobre todo empezando por el transporte público y el transporte público es el primero en dar el ejemplo y empiece a usar vehículos eléctricos pues va a disminuir la contaminación que estos tengan y van a manejar un entorno más sano tan solo por el uso del transporte público pero eso también tiene que venir con incentivos fiscales y con incentivos económicos para cambiar la planta de flotilla por ejemplo de los taxis por ejemplo de todos estos carros que se manejan bajo el sistema de aplicaciones como Uber y luego también apoyar la renovación del parque vehicular particular para que se privilegie lo que sería el vehículo eléctrico sobre el vehículo de combustible o el vehículo de gasolina y utilizar más paneles solares para generar la electricidad en nuestras casas en nuestros fotovillas en los edificios públicos etcétera la actual administración federal le apostó a una nueva refinería la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco doctor Eduardo Antonio la buena noticia es de que es una refinería que no refina porque la han inaugurado varias veces pero va a refinar va a contaminar y entonces en lugar de apostarle a las energías renovables pues estamos dando pasos para atrás así es sí desgraciadamente hemos regresado a la década de los setentas con estas posturas políticas porque en realidad y quiero agregar que todo lo que sucede en el mundo nos va a afectar tarde o temprano o sea no podemos ver el entorno solamente por poquitos por la ciudad de México Guadalajara no, no, no nos afecta la arena del Sahara nos afectan las erupciones de volcanes nos afectan la deforestación del Amazonas o sea todo nos afecta y aquí en México lejos de buscar evitar el cambio climático y la contaminación secundaria a ello pues hacemos una refinería como un monumento a la contaminación y además devastamos una selva que también lejos de reforestar pues imagínate estamos quitando el hábitat de animales de animales vivos que también sufren de la contaminación le quitamos su hábitat con el riesgo de que desaparezcan y simplemente estamos haciendo como al principio de la industrialización y la explotación y el aumento de la población que tenemos que alimentar a la gente y quitamos bosques para cultivarlos de alimentos sino de dónde va a comer la gente y entonces es muy difícil tratar de revertir el cambio climático y lo que estamos respirando si no respetamos la naturaleza si seguimos deforestando y además si seguimos consumiendo combustibles fósiles lo del Tren Maya pues también es otra de las grandes obras de esta administración a costo del ecosistema doctor Jesús Felipe Eduardo Antonio vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con este tema que estamos respirando y que hacemos para mejorar nuestro aire volvemos hizo un llamado a las potencias internacionales para que reduzcan su emisión de gases contaminantes la temperatura media anual de la tierra superará el límite de 1.5 grados en los próximos cinco años hace menos de 10 años esta posibilidad era nula Guterres comparó a la humanidad con el meteorito que acabó con los dinosaurios dijo que ciudades como Nueva Delhi y la Ciudad de México están están ardiendo y la humanidad es solo un pequeño blip en el radar pero como el meteor que sacó los dinosaurios estamos teniendo un impacto exagerado en el caso del clima no somos los dinosaurios somos el meteor no somos solo en peligro somos el peligro pero somos la solución doctor Jesús Felipe no somos el peligro no estamos en peligro somos el peligro pero podemos revertirlo ya nos dijiste algunas alternativas pero que se puede hacer cuando a un presidente de una nación se le ocurre hacer un tren en medio de la selva que podemos hacer si la decisión la tienen ellos ellos tienen el poder doctor sí pero también los ciudadanos tenemos la posibilidad de movernos en alternativas limpias si yo utilizo por ejemplo un camión eléctrico en vez de un camión a gasolina o diésel pues eso va a coadyuvar a que se vaya renovando la planta vehicular y mira tú me dices qué podemos hacer pues todos podemos empezar por plantar más árboles necesitamos más árboles afortunadamente muchas de nuestras ciudades en México son ciudades llenas de árboles el clima nos favorece a diferencia de otros lugares y otras ciudades del mundo pues en México cada ciudad tiene una cantidad importante de árboles tenemos que sembrar más cuidarlos como tal tenemos que también cuidar nuestras fuentes pluviales el tema del agua es un problema fundamental que se tiene que empezar desde ya a trabajar para dotar a las ciudades cada vez de agua pero también en mayores cantidades porque cada vez somos mayor población pero también con alternativas mucho más limpias y mejorar también la eliminación en términos de los desechos de agua pero también en términos de cuidar nuestras fuentes pluviales como tal por eso hay que tener una gestión sostenible de las aguas tener y cuidar sobre todo los desechos los desechos que provocamos cada uno de nosotros en nuestros hogares también tenemos que tener esta cultura del reciclaje tenemos que tener esta cultura de menos plásticos tenemos que tener la cultura de cada vez ser más conscientes en términos de lo que estamos utilizando propiciar los alimentos orgánicos sobre los no orgánicos como tal y eso es fundamental que lo empecemos a hacer yo te decía la movilidad si somos capaces de invertir gran cantidad de recursos en generar tan solo en las principales ciudades de México cambio de los que son los camiones de diésel de gasolina etcétera por camiones eléctricos le estamos invirtiendo un futuro mejor en términos de nuestra contaminación del aire como tal tú lo ves en Guadalajara tú lo ves en Monterrey lo vemos en la ciudad de México cada vez menos en la ciudad de México y hay que decirlo pero aún tenemos por ejemplo muchos microbuses que contaminan a todas horas en tanto los vehículos de metrobús pues son todos ya eléctricos entonces tenemos que ir a esas alternativas y propiciar también las personas que trabajan en taxi ya te decía en camiones de ruta en esto darles incentivos fiscales y económicos para que cambien su camión de gasolina por cambión eléctrico eso tan solo con eso si lo apostamos en los siguientes 10 años vamos a dar un salto cualitativo en términos de cuidar nuestro aire como tal en las grandes ciudades y también en nuestras comunidades Eduardo Antonio Lara Pérez ahí está la solución pero tendrá el gobierno esa visión porque el que estamos viviendo ahorita le apostó a la quema de combustibles fósiles es una tristeza que el gobierno no entiende es una tristeza que el gobierno no entienda lo que es el cambio climático todo este sexenio se ve muy difícil que puedan cumplirse las metas a la que está comprometido México para el 2030 de disminuir medio grado centígrado la temperatura haciendo refinerías o un tren maya devastando la selva pero además hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que es de todos los días y que consume mucha agua ahorita que están hablando del estrés hídrico y también contamina que es por ejemplo se necesitan 70 litros de agua para producir un litro de coca cola eso también va a contaminar y también podríamos hacer el de yo solo tomo agua que es una iniciativa que hicimos en médicos unidos por México junto con la con la universidad veracruzana y de esa manera se desestima el estar utilizando refrescos nombrar áreas libres de refrescos también los pañales desechables que es parte de lo que se respira al evaporarse ese pañal que no es biodegradable y que a veces tarda hasta 100 años en degradarse pues se va a los basureros que están al aire libre llegan animales carrañeros ahí y favorecen infecciones y además los vapores que se producen contaminan y enferman a la gente que está cerca en fin hay mucha tarea pero depende de cada uno de nosotros hay ciudades en Europa que en el balcón de su casa siembran plantas siembran incluso hasta huerto yo creo que tenemos que tener una cultura de usar menos el auto usar la bicicleta caminar más y de hecho había una propuesta hace como 30 años de que el centro de la ciudad de México fuese exclusivamente peatonal eso a lo mejor podría ayudar en algo a la ciudad de México y replicarlo en otras ciudades que tienen el mismo problema Guadalajara Monterrey ahora también Veracruz y ciudades intermedias están con el mismo problema si porque el asunto de los pañales desechables doctor Jesús Felipe pues es volver al pasado a lavar pañales de tela y a lavar porque ahora si está muy práctico pero pues bueno cuánto dura ese periodo donde el niño pues este no aprende a ir al baño pues bueno vamos a afletarnos hay que hacer el esfuerzo doctor Jesús si como bien señalas es regresar ahora si a lo que hacían nuestras abuelas a lo que hacían nuestras madres también en algunos casos de utilizar los pañales de tela y lavarlos como tal creo que es mucho más práctico no es lo más práctico pero si puede ser lo más adecuado para evitar tanta contaminación por la utilización de pañales de plástico como tal y mira yo te diría y creo que en esto hay que darle todavía el beneficio de la duda a la doctora que será nuestra próxima presidenta seguramente porque bueno pues ella es conocedora del tema es medioambientalista hay que decirlo tiene una formación sólida en esa materia y ella en la ciudad de México planteó de manera muy clara por ejemplo el tener una ciudad solar no se ha concretado se han dado algunos pasos pero es importante que si esa visión permanece pues tengamos ciudades solares ciudades que tengan y aprovechen se construyan parques solares para que se aproveche la luz del sol como energía y tenemos menos contaminación y tan solo si eso se utilizara en edificios públicos o en la infraestructura pública de movilidad o en todas las luminarias de las ciudades pues ya estamos dando un gran paso hacia adelante entonces creo que si hay soluciones creo que aquí lo importante es concientizarnos todos cada uno en como yo desde mi pequeño mi pequeña participación puedo apoyar para hacer algo mejor si prefiero caminar en vez de desplazarme en el auto cuando voy a 3, 4, 5, 10 calles pues mejor camino en vez de usar el auto hoy como vemos que las por el tema de seguridad pues mucha gente tiene que usar su vehículo para ir a la tienda que está a 3 calles por ejemplo o para ir a la tintorería o para ir a reparar calzado o lo que sea si empezamos a caminar más en vez de movernos más en auto si nuestras ciudades y nuestros gobernantes empiezan a invertirle más en el transporte público ecológico y en mayor y mejor calidad en términos de la ruta pues seguramente muchos dejaríamos de usar el auto por la practicidad inclusive el menor costo que puede tener desplazarnos en transporte público es decir necesitamos soluciones y una visión integral para el problema medio ambiente y decisiones doctor Jesús como ustedes lo dicen doctor Eduardo dejemos de consumir refrescos dejemos de consumir pañales desechables este escojamos nuestra basura dejemos de utilizar plásticos dejemos de utilizar bolsas y pues bueno que en uno esté ¿no? doctores esa situación gracias por haber estado con nosotros doctor lo último lo último tenemos 30 segundos quiero agregar Alberto que también algo que es muy común los aerosoles tenemos que dejar de utilizar aerosoles yo verdaderamente tengo poca esperanza en el nuevo gobierno por una razón van a seguir la misma política y tomamos solamente medidas de contención no de solución quisiera saber realmente qué impacto tiene el no circula realmente o de decir que no se va a circular porque el aire no es compatible ¿qué se está haciendo para prevenir eso? no para solamente contener en fin es mucho para debatir y pensar exactamente gracias doctor Eduardo gracias doctor Jesús por haber estado con nosotros aquí en Meganoticias vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con más información gracias a los dos